Hola compañeros, tenemos un nuevo servicio, un Zuru modelo 93, que presenta fallas. Este carro señores, tiene problemas de que el carro no arranca, prende y se apaga, prende y se apaga señores, cuando prende el carro puede andar tranquilamente mientras no cierres el switch, una vez cerrando el switch señores, el carro no vuelve a arrancar, le ha dado consecuencias al señor, muy problemático, ya le cambiaron bomba de gasolina, bobina, parte del distribuidor también, y el carro sigue con el mismo problema, el fallo que presenta este carro es que, como les comenté hace un momento, el carro arranca, cuando quiere el carro arranca, y puede andar tranquilamente mientras no cierre el switch, una vez cerrando el switch señores, el carro no arranca, le puede dar muchos llavazos y el carro no arranca, hasta el día siguiente vuelve a arrancar otra vez, y como si nada, tengo entendido que la última persona que vio este carro, lo escañó, y le digo que no sacó absolutamente ningún código, y este, pues vamos a proceder a checar el automóvil, a ver como va a arrancar ahorita, y checaremos compañeros, a echarle ganas, continuamos. Ok compañeros, pues ya estamos aquí, este, vamos a ver si arranca el automóvil, me lo trajeron ayer, ayer si hicimos la prueba, y este, el carro no arrancó, después de 3, 4 llavazos, volvió a arrancar, y de ahí estuvo arrancando bien el carro, pues prende check engine, y prende todo su testigo del carrito, vamos a ver si hay marcha y que arranque. Arrancó, pero se apagó señores, el carro arrancó, perfectamente bien, no me queda el testigo de freno de manos, que es el que tengo puesto aquí, tengo puesto freno de manos, no hay check engine, vamos a esperar un rato que caliente la máquina, y a ver que resultado nos da, supuestamente este carro cuando sale a carretera, es cuando le pasa ese problema, trabaja un ratito en carretera, y cuando se va a estacionar en un lugar, y el carro ya no quiere arrancar, vamos a proceder a hacer esto, ahorita la temperatura está baja, vamos a ver que la temperatura llegue normal, y vamos a esperar, a ver que sucede señores, por mientras nos preparamos para escanearlo, y a ver que está pasando, continuamos. Ok compañeros, pues el carro ya lo hicimos como 10 veces arrancadas, y si arranca el carro, pues vamos a proceder a mover el carro señores, nada más vamos a comprar gasolina para que así este, podamos salir con el carro a probarlo, y vamos a ver si ahorita, chequen y prenden, me arranca el carro señores, me platicaba el señor que ahí parado el carro arranca a cualquier hora, no hay problema, el problema es cuando están dando el carro, no se apaga supuestamente, pero cuando se estaciona en un lugar, y él apaga el carro, ya no quiere volver a arrancar, así que vamos a proceder a dar una vuelta de como de unos 5 o 10 kilómetros, traemos el carro otra vez, y lo checaremos señores, porque ya no arranca inmediatamente, eso ya es inmediatamente, pues ahorita si nos está arrancando acá, parado, nos está arrancando el carro, parado si nos arranca el carro señores, pues procedemos, continuamos señores, saben que no puedo grabar nada en carretera, porque aquí en el estado donde yo vivo, está prohibido andar cosas en la mano, si no pues, si no con gusto lo probar, lo checaríamos andando el automóvil, pero no se puede señores, así que regresamos Gage, continuamos. Ok compañeros, pues ya salimos de correr, estamos llegando, vamos a proceder a ver si vas a apagar el carro, y vamos a ver si arranca otra vez señores, wow, increíble, arrancó, wow, volví a arrancar el carro, pues vamos a proceder señores, pues a manosear la cablería, a toquetearla, para ver si no hay ningún falseo, falseo en la computadora, según me dijo el señor que aquí, de este lado de la puerta, se la reconstruyeron porque había un hueco allá, vamos a checar como se llama toda la caja de fusibles, a ver si no está quemada de casualidad, algo así, y este, pues vamos a proceder a toquetear todo para ver si el carro no apaga, porque el carro señores en carretera funciona bien, que es cabla ligeramente, pero eso no es motivo para que se apague la máquina, todo está trabajando correctamente bien señores, el chequeñón está apagado, no lo he escaneado realmente, me entiendo, porque necesito primero, que me haga el fallo para saber que va a pasar, si, y este, pues continuamos señores, vamos a seguir checando, vamos a toquetear la cablería, para ver si no hay un falseo, o hay que cualquier cosa que haya, y continuamos, ok compañeros, pues ahorita que estamos revisando aquí, toqueteando la cablería, todo eso señores, el carro se me apagó, y dejó de haber como se llama este, funciones aquí, ni marcha, ni nada de eso, porque el señor ya me había platicado que se quemó un fusible, si, ahorita, ya hay otra vez, vamos a ver si arranca, vamos a comprobar si arranca el carro, ok, si arrancó, vean este fallo que tiene el carro, acá hay una caja de fusibles adentro, al lado de la batería, acá abajo, y yo lo muevo, el carro se apagó señores, si, yo toqueteo acá, es en este fusible señores, si lo escuchan, empieza a funcionar algo aquí, vamos a checar que esto señores, vamos a desbaratar esto, para revisar, porque aquí posiblemente sea un cable, precisamente este fusible, han estado cambiando constantemente, y deja de haber funcionado ese todo, y este, ahorita ya debe haber como se llama chequeñigo otra vez, si, ahí está señores, ya hay, vamos a repararlo, vamos a dejarlo bien como debe ser, y continuamos señores, porque ese no es el fallo realmente, si, continuaremos, ok señores, arreglando este problema, que tenía acá, el carro, el problema era este fusible, si, el único problema era que estaba muy flojo, y falseaba lo que era, aquí en las terminales, lo único que hice fue cerrarle las patas, para que pueda pegar bien, y ya no tiene ni un, ni un falseo señores, pero, ya no arranca el carro señores, eso es lo que yo quería, tenemos el switch abierto, switch abierto, y vamos a proceder a darle marcha, a alguna persona, de los eléctricos, que lo estuvieron checando, ya dejaron aquí el cable, para el encendido, para la marcha, vamos a proceder para ver si hay, a ver si no nos arranca, ok señores, vamos a proceder, si hay chispa, si hay función de inyectores, y si hay función de bomba de combustible, vamos a preparar todo, voy a dejar el switch abierto, para que este, no se reinicie, tal vez el sistema, y saber por qué, que es lo que realmente está pasando acá, continuamos, ok compañeros, tenemos switch abierto, ya pusimos, presión de combustible, probador de chispa, y inyectores, vamos a proceder a darle marcha, para ver que está pasando señores, vamos a ver si hay marcha, si hay, y este, inyectores, y no hay ni chispa, y no hay ni presión de combustible señores, no hay nada, fue absolutamente nada, vamos a proceder a cerrar switch, cerramos switch, esto es lo que hace señores, el carro ya no quiere arrancar, dice el cliente que hay que esperar mucho tiempo, de un día para otro posiblemente, así que, vamos a proceder, a checar, en los diagramas, a ver que está pasando, que no hay pulsación de inyectores, no hay este, no hay chispa, y no hay presión ni de combustible señores, continuamos, ok compañeros, pues ya, bomba de gasolina ya hay, hace un momento se había, bueno, vamos a ver, vamos a toquetear acá, parece que hay problemas en este lado, de la caja de fusibles, ok, 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 empezó a ver, bomba de combustible señores, pero, ahorita ya no, lo volvió a hacer señores, a seguir checando compañeros, esto es un problema, bien tequioso, y, continuaremos compañeros, a seguir checando, cablerías, a ver si no hay un falseo por allá, encontramos uno, que era de un fusible, que es el que daba la inyección, a todo el sistema, pero, no hay inyectores, no hay chispa, y no hay bomba de combustible, ahorita señores, hace 5 segundos, dos veces si me abrió, la bomba de gasolina, pero no había chispa, ni inyectores tampoco señores, ahorita, ahí está señores, miren, ya se activó, bomba de gasolina, pero no hay, chispa, ni inyectores, si, vamos para allá, tengo prendido chequillín, vamos a ver, si hay chispa, ni inyectores, ok compañeros, continuaremos, voy a proceder ahorita, a meter el escáner, para ver que es lo que dice, y este, ahorita que ya me dio, un poco de bomba de combustible, y continuaremos compañeros, bueno compañeros, pues no tengo acceso, en el Maxidas, ni tampoco con el, X-Tuner, no tengo acceso, en, para la computadora, de esos carros, así que esto se me va a dificultar, un poquito más señores, así que vamos a checar, físicamente la computadora, sigue sin haber chispa, ni, este, ni inyectores, ahora vamos a checar, físicamente allá, este, a ver si le llega la señal, de los 5 voltios, de 12 voltios de inyectores, y, este, para colaborar, más, mi, hipótesis, mi idea, de que puede ser la computadora, el problema señores, continuamos, porque el check engine, sigue, si, sigue habiendo, check engine, si hay, si hay check engine, está raro que estos escáner, no haya entrado, porque ya he checado, varios Zulus, de este modelo 93, y siempre han entrado, en cualquiera de los dos escáneres, se me hace extraño esto, así que, continuaremos compañeros, ok compañeros, con un switch abierto, vamos a checar, aquí, en el manual, a ver si se logra ver, el TPS, dice que, en el conector C, debe haber, una referencia de 5 voltios, vamos a checarlos, cuando este carro, desde que tú lo apagues, siempre va a ver, en el inyector, 12 voltios, si, 12 voltios debe haber, ahora este, vamos a checar, el TPS, el conector C, que hay una referencia, de 5 voltios, igual, siempre tiene, los 5 voltios, en este caso, en el inyector, no hay pulsaciones, señores, no hay pulsaciones, en el inyector, ok, aquí, en el conector, del distribuidor, en uno de ellos, marca 12 voltios, 12 voltios señores, y en el otro, marca tierra, ponemos el, ponemos el cable, negro, al positivo, y nos marca, 12 voltios, también señores, si, vamos a checar, los conectores, del este, de ese conector, tipo oro, que tiene, que es baño de oro, tengo entendido, que son baños de oro, para que no se oxide, esta terminal, el cual de las dos puntas, son, uno debe ser, para el sensor, aquí debe estar manejando, los dos, que es el sensor, desde el, árbol de levas, y del cigüeñal, en el distribuidor, señores, aquí en el distribuidor, continuaremos, ok compañeros, pues ya estamos revisando, todo compañeros, lo único raro, que encontré, fue eso señores, aquí en el conector, supuestamente, tengo, corriente, y tierra, pero, lo estoy checando, aquí como se llama, con este, voy a checar, lo que es el conector, tierra, que es el cable negro, que es el cable negro, que está acá señores, y este, debe darme, esto, hay continuidad, lo extraño, es eso señores, que pasa esto, abro yo switch, y la continuidad, desaparece señores, la continuidad, desaparece, cierro switch señores, cierro switch, y vuelve a aparecer, otra vez la tierra, ahí está señores, no me acuerdo, si esto es normal, es controlado, por computadora, de todo modo, vamos a revisar, aquí en el diagrama, y este, y continuaremos señores, pero casi, casi estoy seguro señores, que el problema, es computadora, casi, casi, voy a hacerle, una prueba al distribuidor, hay un método, de cómo hacerle, una prueba al distribuidor, señores, se los voy a, a grabar, en otro video, para que no sea muy largo, esto, porque esto se está haciendo, muy largo señores, y este, ya chequeé todo, ya chequeé lo que es la, la, no hay pulsación de inyectores, hay 5 voltios, la referencia aquí en el TPS, este, hay 12 voltios, hay tierra supuestamente, en el distribuidor, pero voy a hacer la función, del distribuidor, a ver si hay, hay este, ¿cómo se llama este? continuidades señores, a ver si funciona, el sensor efecto hole, que ahí, ahí controla lo que es, el inyector, y, y corriente de inyectores, de buquillas señores, bueno, continuamos compañeros, ok compañeros, ok compañeros, pues, el carro ya volvió a arrancar, encontramos un defecto señores, aquí, en este, en este cable señores, en este cable que está acá, que es tierra, este cable viene de computadora señores, si, no estaba haciendo un buen contacto, y desde que lo arreglé, si se dan cuenta que el, el plástico estaba, como se llama, aplastando lo que es la orilla del, este, la orilla de aquí de la rondana, estaba aplastando en estas piezas, y no hacía algún buen contacto, vamos a proceder a arrancar el carro, a ver qué pasa, si, pues el carro arrancó señores, arrancó el carro señores, y este, vamos a proceder, a darle vueltas, voy a salir a darle vuelta al carro, a darle vuelta al carro, para ver que este, si hace el mismo fallo, eh, acuérdense que les comenté, que este carro, una vez que sale a correr un rato, y, lo vuelve a estacionar, y el carro cuando se apaga, ya no quiere volver a arrancar, así que este, aquí me lo he dicho una vez, al intento, pero, ya en el tercer intento, se apagó la máquina, y este, pues, vamos a hacer la prueba otra vez, vamos a recoger todo, ya la prueba de aquí, de este relay, ya no falla señores, el problema estaba aquí, en este contacto, si, en este fusible, que estaba falseando, si se dan cuenta ustedes, en la parte de acá atrás, estaba muy oxidado, si, ya está reparado todo esto, para que ya no se esté quemando, este fusible, en falser el fusible, se calienta, y pues, es lógico, pensábamos que era un corto, pero no señores, vamos a salir a darle la vuelta, al carro, y a ver qué pasa, continuamos, ok compañeros, pues aquí, este, dejamos un rato el carro, a descansar, así como le sucedía al cliente, este, todo parece indicar señores, que era, falseo, de la cablería de tierra, que proviene, de la, directamente, de la computadora, señores, este, lo acabo de arrancar, y arrancó muy bien, el carro otra vez, eso, no lo hacía el carro, esta señores, está trabajando bien, la baula jack, la baula jack, parecía que no trabajaba señores, porque, cada vez que arrancaban el carro, inmediatamente se moderaba, ya todo el sistema, full engine, señores, desde que tú estás arrancando el carro, tanto en caliente, y me frío, se tiene que acelerar tantito, y automáticamente, como se va calentando el sensor de oxígeno, es el encargado, que se vaya moderando la máquina, si, y este, eso cambió, en este carro, y, parece que ya quedó listo este carro, señores, pero de todo modo, señores, quiero revisar, la computadora, porque, ese, ese cable, ahorita lo voy a mostrar, para que ustedes lo vean, ese cable es muy importante, señores, que no esté, que no esté falseando, porque, este, este, permítame un momentito, ok, este cable, no esté falseando, este cable, señores, porque, viene directamente, de la computadora, si, y él, hace unas ciertas conversiones, para que funcione, lo que es el sistema del distribuidor, si, ahora, si se dan cuenta, ahorita ya, aquí ya no hay falseo, ya el carro, ya no se apaga, eso ya quedó, listo, restaurado, y, voy a sacar la computadora, para revisar la señores, para ver, si no puede ser, que haya un filtro, o posiblemente, un yodo convertidor, que es el que puede ser, que se, podría estar, un poquito dañado, porque, este cable, es importante, que lo tenga, conectado, igual que este, este cable de tierra, pero este cable de tierra, es mayormente, del resto de las cablerías, pero, este en particular, este es importante, que esté bien conectado, a tierra, guachasís, que es desde el motor, de la batería, me interno, vamos a proceder, como se llama, a, a descontar la computadora, y revisarla, si está en un buen estado, continuamos compañeros, ok, compañeros, pues, confirmamos, la teoría, que yo tenía, amigos, el carro, por no tener buena tierra, la computadora, empezó a tener problemas, hay, ciertos, conducciones, de, piezas, que están, por ejemplo, esta, que está oscura, si, esta pieza, que está oscura, señores, esta pieza, y, aquí, en la parte, estos, también, están oscuros, y, este, que está acá, si, y, este, también, están, un poco, dañados, señores, por falta de tierra, como, me doy cuenta, señores, por esto, aquí, si se dan cuenta, dejó de tener, como se llama, este, aquí, estaba falseando, la computadora, porque, por falta de, de tierra, señores, que va acá, igual acá, esto hay que volver a rellenarlo, señores, para que funcione, como debe ser, si, y, hay que cambiar, estas piezas, si, esta pieza, es la que está, en mal estado, vamos a ver, si con la lupa, nos ayudamos, que se vea mejor, con la pieza, vamos a intentar, ver si el equipo puede, se distorsiona, señores, se distorsiona, esta pieza, es la que está, un poco mala, señores, esta pieza, y entiendo, como un filtro, vamos a proceder, a repararlo, señores, vamos a hablar, con el cliente, para ver, si autoriza, reparar la computadora, porque esta computadora, en cualquier momento, ya va a dar problemas, más severos, este, los filtros, están bien, los filtros, no los veo, nada malos, ni uno, son cuatro filtros, que tiene, y este, esto, va a causar problemas, señores, y esto ya, en cualquier momento, al cliente, por falta de tierra, le va a dar problemas, ya en cualquier momento, señores, ya después, no va a quedar, ni a recargarlo, porque, por falta de tierra, de la computadora, señores, bueno, vamos a proceder, vamos a hablar con el cliente, si lo autorizan, lo reparamos, si no, pues aquí, hasta aquí quedó el video, y este, hay que repararlo, para que te ponga, una buena garantía, al cliente, y, para proceder, para seguir checando, el sur, de que, te vamos, ok compañeros, pues este carro, ya quedó listo, ya el día de hoy, ya le dimos, muchas vueltas, lo ha dejado descansar, un buen ratito, y este, se reparó la computadora, señores, y, el carro ya arranca, por donde sea, ya salimos a correr, lo fuimos a Flamboyanes, fui a, aquí a, Chupchulú, fui a, como se llama aquí, este, Chuburná, o sea, varios lugares, varios pueblitos, lejos de progreso, lo apago, y vuelve a encender, inmediatamente, sin ningún problema, esto ya quedó señores, por falta de tierra, de computadora, falsero de tierra, de computadora, le pasaba, te problemas a este carro, y este, y este, pues, si les gustó señores, denle manito arriba, compartanlo, suscríbanse, y, denle un click, a la campanita, para que cuando haga otro video, este, le lleguen las notificaciones, de que ya hice otro video señores, pues con eso, quedamos pendientes compañeros, ya saben, yo soy el señor, Raúl Guillermo Herrera, malondado, y con esto concluimos el trabajo, del Zuru, modelo 93, tapa roja, si, ok compañeros, hasta luego, y con esto,